hola sabes por qué debo ser de los pocos padres de familia al que no le preocupan mucho las notas de su hijo pues si quieres enterarte y quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar hola mi nombre es juan fernando noriega soy empresario emprendedor padre de familia networker y un apasionado de las relaciones humanas mira y te voy a explicar con una fábula porque leía el otro día que realmente me pareció espectacular y se llama la escuela de animales había una vez unos animales que decidieron que deberían de hacer algo heroico para solucionar los problemas del nuevo mundo así que organizaron una escuela ellos adoptaron una actividad curricular que consistía en correr trepar nadar y volar para hacer la parte la tarea más fácil a la administración decidieron que en el currículum todos los animales tendrían que cursar todas las materias el pato era un excelente nadador de hecho era mejor que su propio instructor pero apenas podía hacer algo en el tema del vuelo y era muy pobre corriendo como era muy lento corriendo tuvo que hacer horas extras y de hecho dejar de nadar para practicar más el correr esto continuó así día tras día hasta que sus solamente un nadador promedio pero el promedio era aceptable en esta escuela así que nadie se preocupó excepto el pato el conejo empezó siendo el primero en su clase en correr pero sufrió un ataque de nervios debido a que era muy malo nadando la ardilla era excelente trepadora hasta que desarrolló una frustración en la clase de vuelo donde su profesora quería que empezara desde el suelo y no desde la copa del árbol también desarrolló una frustración y sólo consiguió un bueno en escalada y un suficiente en correr el águila era un chico con problemas muy severos y tuvo que ser disciplinado severamente en su clase de escalada superó a todos en llegar a la copa del árbol pero insistía en usar su propio método para llegar ahí al final del año una anguila deforme que podía nadar muy bien pero también correr trepar y volar un poquito fue la ganadora los perros de la pradera sin embargo se pelearon contra la administración exigiendo que no les cobraran impuestos porque habían dejado fuera del currículum materias como cavar y escavar ellos enseñaron a sus hijos a través de un tejón y luego se unieron a las marmotas y a las tusas para comenzar una escuela privada exitosa te pregunto esta fábula tiene una moraleja yo creo que sí qué es lo que estamos haciendo con nuestra sociedad de hoy en día qué es lo que estamos haciendo con el colegio de hoy en día mira el que te está hablando fui el único 10 de 450 alumnos en biología y no me acuerdo de nada yo me pregunto qué habrá pasado con el que salió con un con un suficiente qué es lo que estamos haciendo haciendo a todo mundo promedio al niño que realmente tiene dotes naturales para el baile hacemos que nada al niño que tiene dotes para nadar hacemos que vuelen no te parece similar yo no te estoy diciendo que a un niño que sabe nadar sólo los centremos en nadar pero sí que potenciemos los talentos naturales de cada uno y hagamos que cada uno sobresalga en aquello que realmente es bueno ahora yo lo dejo ahí hay métodos alternativos alternativos siempre me gusta la palabra alternativo porque alternativo es todo lo que no es igual a todo lo demás por ejemplo el montesor y lleva años y años de probar que su método funciona en muchas partes del mundo con diferentes culturas pero sin embargo no es una práctica tradicional yo creo que hay una forma diferente de hacer las cosas cuando hablamos de que tenemos a la generación más formada lo decía el otro día una amiga carolina martínez yo decía que no es verdad que siento totalmente de esta afirmación creo que hoy tenemos a la generación con más titulitis pero a mí no me ha servido para nada en mi carrera profesional los títulos de hecho lo único que me ha valido de toda mi escuela es por ejemplo yo estudié con los hermanos maristas y fue la disciplina eso sí que me ha servido en cualquier área de mi vida creo que el ser disciplinado el ser respetuoso te ayuda en cualquier área de la vida te dediques a lo que te dediques y tú qué opinas si te ha gustado esta reflexión sígueme en www jf noriega puntocom date de alta y te daré todos los resúmenes de todos los vídeos de la semana chao